Las marcas de belleza están usando desde inteligencia artificial hasta realidad aumentada para mantener enganchados a sus clientes en un mercado cada vez más competitivo. Las mujeres quieren productos más personalizados y precisos, y están respondiendo con diversos dispositivos tecnológicos que de hecho marcarán tendencia. El 50% de las mujeres no encuentra el tono de base adecuado para su rostro, y para ello, LAMCON ha creado Le Tant Particulier, una máquina de bases personalizadas que promete encontrar el color exacto para tu piel usando inteligencia artificial. Los consultores determinan el tono con un colorímetro de mano. Esta información va a una computadora que elige entre 20.000 distintos, y los resultados se envían a una máquina que mezcla la base para el cliente en la misma tienda. Las mejoras en la tecnología de reconocimiento de imágenes y rastreo facial han impulsado a las apps a experimentar nuevos looks. Visual Artist de Sephora permite a sus clientes probar de forma virtual miles de tonos de lápiz labial y sombra de ojos por sus smartphones o en sus tiendas. El programa mide dónde se encuentran sus labios y ojos en tiempo real para luego colocar los cosméticos. Desde su lanzamiento en el 2016, han probado más de 200 millones de tonos. Si lo que quieres es comprobar cómo te quedaría un tinte determinado de pelo para no tener que probarlo directamente en tu cabello, tu aplicación es Style My Hair, desarrollada por L'Oreal Professionnel. Su tecnología 3D, basada en inteligencia artificial, te permite probar coloraciones para el cabello en tiempo real y reproduce cabello a cabello para garantizar los resultados más acertados en todo tipo de pelo. También de L'Oreal, Kerastase Hair Coach es un cepillo con seis sensores sincronizados vía Wi-Fi o Bluetooth que recogen distintos tipos de información. Destaca su micrófono incorporado en la parte central de las púas de plástico, que escucha el sonido de tu cabello cuando lo cepillas. Sensores y micrófono te ofrecen un diagnóstico de la salud de tu pelo que puedes ver en la app, que acompaña al espejo con información sobre daño, rotura, enredos y sequedad. Combinando la impresión en 3D, la tecnología de reconocimiento facial y el análisis de imágenes por la inteligencia artificial, Opté de Procter & Gamble es una impresora de maquillaje que escanea tu piel y aplica pequeñas cantidades de maquillaje para ocultar manchas de la edad y otras imperfecciones. Su pequeña cámara incorporada capta 200 cuadros por segundo, un microprocesador analiza los datos para diferenciar entre áreas claras y oscuras y una micro impresora aplica la base de la piel. Y la agencia de diseño Seymour Powell presentó Elever, una idea de impresora que permitiría que los estilos de maquillaje vistos en Internet se descarguen e impriman en la cara de la gente. Fabricado por Nu Kimpo Group de Taiwán, HiMirror es un espejo equipado con software, cámara y pantalla LED a color, que realiza un análisis de la calidad de tu piel. Cuenta además con Wi-Fi, por lo que puedes conectarlo al smartphone para llevar un registro del tratamiento que se sigue vía una app. La marca Olay ofrece una aplicación similar llamada Skin Advisor, que usa realidad aumentada para mostrarte cómo lucirá tu piel y rostro en el futuro. Por último, si quieres incrementar tu producción de colágeno y elastina, lo que se tiene que aumentar es el flujo sanguíneo del rostro. Unixkin ha desarrollado la máscara Unicult Korean Mask, que irradia luces LED para conseguir este objetivo. Emite hasta siete colores diferentes, donde cada uno corresponde a una longitud de onda, que conllevan diferentes efectos beneficiosos para la piel. Cada vez son más dispositivos y aplicaciones que suponen un cambio sustancial en la forma en la que nos relacionamos con la belleza. Pero, ¿realmente funcionan estas innovaciones tecnológicas? ¿O son solo publicidad exagerada? Habrá que probarlos.